Juli, Paula, porque estamos finalmente con el diputado Máximo Kirchner, atentos a la llegada del Presidente de la Nación y de la Vicepresidenta. Bueno, bienvenido, supongo que mucha expectativa en el día de hoy, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo andás, Julián? ¿Cómo estás, Daniel? Y a toda la gente que esté mirando el canal, bien, satisfechos, un motivo de alegría, a veces en un país que todo nos cuesta mucho, y la verdad que haber concluido la primera etapa de un gasoducto que va a servirle al conjunto de la Argentina, gas más barato para nuestra gente, todavía falta aparte que mucha gente le llegue el gas, para nuestra industria, también en invierno, y también, obviamente, la posibilidad de exportarlo, ¿no? Y de reemplazar importaciones también que generaban la salida de muchos dólares de Argentina, así que por donde se lo mire, es una obra necesaria y satisfecha, aparte cuando uno ve toda la gente tan contenta, tantos laburantes, compañeras y compañeros trabajadores que están ahí, marca a las claras que Argentina, si lo desea, puede concretar paso a paso su sueño, no va a suceder de un día hacia otro, pero progresivamente podemos construir un país que genere mayor independencia económica, y al mismo tiempo, de esa manera, mejor calidad de vida para sus habitantes. ¿Máximo se suma a Cristina Kirchner hoy a la campaña? A mí viene a inaugurar algo con lo que ella pensó, trabajó, junto a quien fuera también ministro de planificación de la Argentina, como Julio De Vido, como tantos otros, desde la recuperación, desde YPF, del 2012 a la fecha, y creo que para ella hace las cosas, milita en política, estudia y trabaja porque quiere una Argentina grande, y esto es parte de construir una Argentina grande, es un granito de arena a masa construir una Argentina grande, quizás muchas veces esto no está en los medios de comunicación, y es tema, y sí las andeses que se dicen entre dirigentes, pero esta es una obra que va a traer a la Argentina la puesta en valor de sus bienes naturales comunes, como también lo son el shale, gas y petróleo que hay en Neuquén, ahí en Vaca Muerta, y también en otras partes de la Argentina, pero en este caso particular, Vaca Muerta. Teniendo en cuenta lo que contaba Sergio Massa hace unos días, nada más, respecto de la oposición, de alguna manera, del Fondo Monetario Internacional para que se inaugurara, ya este semestre, lo que finalmente en el día de hoy se va a inaugurar, ¿cambió en algo tu mirada? ¿Era necesario pagarle al fondo o acordar con el fondo para poder avanzar, por ejemplo, con esta obra? No, lo que no era necesario era tomar el crédito, y menos en las condiciones que se tomó, y menos con la displicencia que el Fondo Monetario lo dio, sin ningún tipo de exigencia, si esa plata que prestó el fondo hubiera servido, hubiera tenido un destino aparte de acuerdo entre el organismo multilateral de crédito, quien fuera presidente en ese momento, Macri, y el gobierno argentino, este gasoducto estaría hecho desde hace un tiempo largo, lo que hubiera generado aquello que dijimos en un principio de la nota, y también en la pérdida de ahorros y de divisas para la Argentina en todos los años que no se hizo, el daño es tremendo, tenemos una... o sea, no solo dejamos de ganar, sino que tenemos que pagar aquello que no sabemos para qué se utilizó, que es el préstamo de un fondo monetario internacional, que no le puso ninguna condición a Macri a la hora de prestar plata, yo no creo que nadie en el mundo preste semejante cantidad de plata sin saber su destino o en qué se va a utilizar, y más aún si va a generar capacidad de repago también, porque vos tenés que generar el dinero suficiente para poder afrontar el crédito que contrajiste. Entonces se hizo todo mal, la Argentina sí se hace cargo de Mauricio Macri, pero el Fondo Monetario no se hace cargo de la Gardé, y quieren aparte presionar a la Argentina con una mirada, un pensamiento único a partir del poder de daño y extorsión que tienen sobre nuestro país, y yo la verdad que no estamos, y muchos, somos muchos y muchas las que no estamos de acuerdo con la imposición violentísima que Jorge Eba le quiere imponer a la Argentina, de un pensamiento único en lo económico, que aparte en nuestro país ya se demostró, esto es lo que decimos, por eso esto no es de inteligentes o iluminados, esto son razones prácticas, y lo que uno puede ver en el pasado que siempre, y cada vez que el fondo eligió cómo se le pagaba, nunca se le pudo pagar, y cuando la Argentina eligió cómo cancelar su deuda en diciembre de 2005, sí lo pudo. Entonces Argentina va a honrar más allá de la calidad y la génesis del préstamo, sus deudas, pero necesita mucho más tiempo del que el Fondo Monetario quiere imponer, obviamente maliciosamente, porque sabe el daño que genera, sabe que vos tenés que aplicar una política extractivista hiperintensiva dañando tu ambiente, quieren condiciones laborales hiperflexibles de salarios bajos, entonces no es porque si no es solamente el fondo quiere cobrar, sino quiere imponer condiciones a un país que necesita a su manera, con su insincrasia, construir una salida. ¿Cambia esto de alguna manera el paradigma respecto de lo que son políticas públicas? ¿Esto de dejar una obra tan grande, sea cual sea el gobierno que venga, obras a largo plazo, que van a dar resultados para los próximos 40 años, lo ves de esa manera? Mirá, cuando la sociedad vote en las PASO y en las generales de este año, también va a decidir qué destino tiene lo que traslada este gasoducto. Si es un gasoducto que sirva al conjunto de las argentinas, o solamente tiene una mirada hiper exportadora, donde nada viene y todo se va. Entonces creo que lo que tenemos que lograr también es esta elección y por eso uno quiere que la sociedad se involucre, se involucre, vote lo que vote, pero se involucre y sea consciente de lo que va a votar, porque este gasoducto puede tener un sentido con un gobierno, pero puede tener otro sentido diferente con otro. La historia argentina, si uno se remonta a los 90, a un nacimiento mucho más chico que el de Vaca Muerta, como era Loma de la Lata, fue lo mismo. El gas barato argentino que se iba a Chile fue parte del milagro chileno y los argentinos no pudimos desarrollarnos. Entonces creo que ahí son estas situaciones las que tenemos que abordar y que realmente necesitamos que la mayor parte de la sociedad se involucre. ¿Es necesario que la oposición también se involucre de esa manera? ¿Se comprometa a apoyar este tipo de obras en caso de una continuidad de gobierno? Ojalá, lo que uno ve que no. Nosotros hemos discutido desde hace años que, por ejemplo, el acuerdo con el fondo debe ser algo que todos teníamos que tener en cuenta para cualquiera que quiera gobernar la Argentina, porque el problema lo tiene el que gane. El que gane va a tener que administrar la Argentina en condiciones que si se imponen como vienen las del fondo, va a ser muy duro para nuestra gente, muy duro. Y nosotros lo que vemos es que en la historia, por ejemplo, de este gasoducto, cuando se nacionalizó de vuelta YPF, que con ella vaca muerta, el PRO votó en contra. Un sector del radicalismo, algunos a favor y otros se obtuvieron. Esto también vale la pena decirlo. Y después cuando se hizo el aporte solidario, que financia gran parte de este gasoducto, como también otra ley como el RENAVAP, leyes que se hacen sin financiamiento, desproligidades, y se generan esos mitos de la derecha eficiente, que la política de esto y la política del otro, y la verdad que no fue un dirigente político el que chocó el país con la deuda con el fondo, fue un empresario, viene del sector privado, no viene de una unidad básica, de un sindicato, de un movimiento social. Viene de las cúpulas empresariales históricas argentinas, la persona que endeudó al país y lo puso en esta situación. Bueno, en el piso están Julián Guarino y Paula Marucic, no sé si los estás, los vas a escuchar bien, pero seguramente quieren hacerte alguna pregunta. A ver, chicos. Diputado Kirchner, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Me gustaría ver si se puede profundizar en esto que usted mencionaba recién y que para mí es importantísimo, esto de que pareciera haber dos modelos, el gasoducto por sí mismo va a transportar ese gas, pero también al mismo tiempo hay un modelo económico que va a haber que asociarle al gasoducto, hay una planificación, la posibilidad de industrializar eso, de que genere desarrollo económico. No sé si puede profundizar en ese tema. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué tal? Sí, creo que el gasoducto por sí solo es un gasoducto. Ahora, a quién sirva es la discusión también que va a haber en las elecciones. Nosotros creemos que tiene que servir al desarrollo de nuestra industria, que muchas veces en los meses de invierno ve cómo falta el gas, también va a producir que no tengamos que exportar dólares para importar combustible, por llamar de alguna manera, de esa manera las pymes argentinas también poder completar los ciclos de producción, porque sabemos que las pymes producen gran parte de su producto acá, pero también tienen que importar a veces para la terminación. Y la verdad que los dólares que se lleve el fondo, que se llevan las importaciones de combustible, van a estar puestas al servicio del desarrollo. También esto quiere decir que tengan buenos salarios las trabajadoras y los trabajadores, que es lo que necesitamos en nuestro país, que el poder adquisitivo de nuestra gente mejore, porque si no es muy difícil desarrollar un país de esa manera. Así que lo que nosotros estamos entendiendo, que en esta elección también se disputa, es el sentido de este tipo de obras. Pudimos ver lo que significó YPF durante el gobierno de Cristina y también pudimos ver lo que significó YPF durante el gobierno de Macri. Creo que está a las claras. ¿Dónde puso YPF cada gobierno y para qué lo utilizó cada gobierno? Claro. Ahora, diputado, ¿es solo el sentido o también la continuidad? Porque recién usted decía, bueno, hay que ver qué uso se le da, si exportador o si realmente se va a pensar en que pueda abastecer la Argentina. Y también usted recordaba que no quisieron votar el financiamiento. Me pregunto si eventualmente estamos hablando solamente de las obras en el sentido exacto o también con la posibilidad de que continúen o no, digo, si ganara, por ejemplo, la oposición. Bueno, yo nunca pierdo la esperanza que recuperen la cordura, la oposición. Pero viendo cómo se tratan entre ellos, cómo tratan al resto, ya nos sorprende. Cuando uno ve el calibre de la discusión que hay interna en la oposición, incluso hace unos meses atrás, cuando una candidata a presidenta, por ejemplo, le dice al jefe de gabinete de la RETA que le va a romper la cara, que con él no te metas. Imagínate, para los que no están en el mismo partido, el destino, ¿no? Entonces creo que si dejaran de jugar al juego de duros, donde aparte se ha sumergido la RETA de manera inexplicable, creo que tenemos que siempre tener... Como hincha de Racing siempre tengo esperanza hasta el último minuto, digamos. Pero la verdad que lo que viene, el comportamiento que vienen teniendo hasta acá, dista de ser una dirigencia que realmente tenga capacidad de diálogos. Además, el otro día lo decía el propio Larreta, quiere terminar con el kirchnerismo, con el peronismo. Y la verdad, nosotros no queremos terminar con ninguna expresión y fuerza política. Lo que queremos terminar es con el nivel de dependencia que tiene la economía argentina, porque sabemos que de esa manera el acierto y el error que tengamos los argentinos de Argentina a la hora de votar, de planificar un país, será nuestro, pero no inducido por extorsión, obligación, desde afuera del país. Diputado, para cerrar, porque ya lo tenemos que despedir, porque además estamos atentos al acto, a la apertura de la válvula, bueno, todo lo que se viene en la tarde de hoy desde Saliqueló. Finalmente, el sueño, proyecto de Néstor Kirchner en 2004 de avanzar en un programa sobre energía para la República Argentina, se está concretando. ¿Cuál es la sensación? Vos lo que ves hoy es este gasoducto acá, tenemos las represas en el sur, y así por un montón de lugares más, se han iniciado proyectos que todos los demoró el macrismo, como las represas, que significan que la Argentina pueda tener la energía suficiente a lo largo y ancho de su país para realmente poder desarrollarse de manera federal. Otra vez uno escuchaba a la candidata presidenta de Cambiemos, o precandidata, que va a decir que las provincias argentinas no producen nada. Bueno, si te das vuelta, no solo es un gasoducto, sino que acá se producen muchas proteínas, alimentos, y a lo largo y ancho del país, todas las provincias argentinas hacen grandes aportes a una dirigencia porteña que no termina de comprender cómo debe administrarse el país, y que lo hacen con un grado de soberbia y exceso de poder en los medios y en el partido judicial enorme, que termina condicionando al 90% de la Argentina. Y la verdad que esta elección es un poco también eso, ¿no? Si la Argentina va a ser conducida por una elite porteña, o va a ser conducida por todos los argentinos y argentinas en un debate, consenso y diálogo sano, porque aparte nosotros atravesamos un periodo de discusión grande adentro del gobierno respecto del Fondo Monetario. Sin embargo, sigo dentro de la misma fuerza política. Creo que lo que tenemos que aprender es eso, a poder discutir, debatir, y cuando uno no está de acuerdo, poder decirlo. Más si el presidente lo había dicho en su momento, ¿no? Que si sentíamos que se desviaba el camino, lo dijéramos, y no hicimos más que eso. Diputado, muchísimas gracias por hablar con C5N en el día de hoy. Gracias a todos. Gracias, Daniela. Saludos ahí al piso y buen 9 de julio para toda la gente que espero que haya un platito de locro y algunas empanadas en todos los hogares de la Argentina.